La Iglesia al interior de la Iglesia La Lumen Gentium Y vimos como en los primeros tres capítulos El primero señala que el misterio o la verdad de la Iglesia Corresponde a lo que tiene que ver con la visibilidad del Jesús de los Evangelios La Iglesia de Jesucristo, no se manda sola Su visibilidad es sacramento, es sacramental, es signo visible de una realidad invisible Dios, en la medida que su visibilidad corresponda a la visibilidad del Jesús del Evangelio De no ser así, pierde sacramentalidad Es como un sacramento, no un sacramento primero Es lo primero que vimos Y eso nos lleva a que, dado que la visibilidad de Jesús muestra un Jesús que quiere formar fraternidad Que sus discípulos sean hermanos y hermanas Generar una fraternidad No imponer poderes Ya, les enseña a hacer la autoridad servicial No ejercer poder Ya, dado que es eso Entonces, el segundo capítulo es que, en primer lugar, la Iglesia Para ser de Jesucristo, tiene que ser una fraternidad Lo que la llama el pueblo de Dios Un pueblo de Dios Formado por mujeres y hombres, mayoritariamente incluso mujeres Vimos ese segundo capítulo Y entonces, al servicio de ese pueblo de Dios Que es, en primer lugar, lo que es la Iglesia Están ciertos grupos de hermanos Hermanos y, eventualmente, hermanas Que tienen el carisma de la conducción servicial De la exucía Ya, no de poder Y es el tercer capítulo sobre el significado del sacramento del orden Como un signo visible De lo que significa la conducción en la Iglesia Que es servicio y no poder Vimos eso Hoy quería entrar en el cuarto capítulo de esta Constitución En que se concentra De ese pueblo de Dios La mayoría Las mayorías de ese pueblo de Dios Son lo que llamamos las mayorías de laicas y laicos El laicado Y está destinado este cuarto capítulo A el significado del laicado Mayoritariamente presente en la Iglesia Los laicos y laicas De hecho, la palabra misma Laos Laos significa pueblo en griego Es el laicado El pueblo de Dios La mayoría son los laicos y laicas La mayoría de ese pueblo Ahora, inmediatamente Ese capítulo cuarto Entonces Profundiza en el significado De en qué consiste Esa vocación mayoritaria De los laicos y las laicas Y lo concentra en el significado del signo bautismal ¿Qué significa el bautismo? Como una mujer es ya hombres Hay más mujeres que hombres bautizados Es un signo, un sacramento De una triple función o ministerio Que es como empieza el número 31 del documento Por el nombre de laicos Por el nombre de laicos Se entiende aquí A todos los fieles cristianos Que por estar incorporados a Cristo Mediante el bautismo Constituidos en pueblo de Dios Y hechos partícipes a su manera De la función sacerdotal Profética y real de Cristo Ejercen en la parte que les toca La misión de todo el pueblo cristiano En la iglesia y en el mundo Y ahí pone, especifica Lo que significa el bautismo La triple función o ministerio Sacerdotal, profético y real Sacerdotal que significa Que todo el pueblo de Dios Mayoritariamente laico Tiene en su conciencia La posibilidad de ir a amado A dar sentido a la realidad Remitir la realidad A un fundamento trascendente Que le dé sentido Que evite que todo sea por nada Absurdamente La misión sacralizadora Es la misión de Gracias a la conciencia Ayudar a descubrir y descubrir Qué sentido, qué trascendencia Tiene la realidad que vivimos Es la dimensión sacerdotal La dimensión profética, segunda Es la dimensión del anuncio Y la denuncia, la palabra La palabra No es exclusiva de algunos La palabra que hablan Y otros solo escuchan No, no Todos tienen la misión De la palabra Del anuncio De ese sentido de la existencia Ayudar a anunciarlo Y a denunciar los falsos sentidos Esa es la misión profética Y finalmente la misión real Rey Rey en el sentido de ungido Ungido es el símbolo del aceite Por medio del cual se significa La penetración del espíritu Penetra como el aceite Penetra dejando marca ¿Ya? Y entonces la misión real Es la misión de Un reino Reino de Dios Que sea en la línea De lo que es el espíritu de Dios Simbolizado la penetración Que hace el aceite La unción del espíritu Que penetra en la toma de conciencia Motivando la libertad A decidir en la línea de eso De lo cual ha tomado conciencia Y así es el reino de Dios Como dirá un texto de Lucas ¿No? En ese sentido el reino de Dios Está dentro de ustedes ¿No? No fuera Se juega en la toma de conciencia Que motiva la libertad ¿Ya? El reino de Dios Que es un reino De justicia ¿Eh? La justicia del reino Es el servicio La exucía No el poder Y menos el abuso De poder ¿No? Como dice aquel texto Jesús a los discípulos Los reyes de este mundo Funcionan con poder No será así entre ustedes El que quiera ser el primero Ha de ser el último Y servidor de todos Es el reino servicial La autoridad servicial Es el significado del bautismo En el cual participan todos Mayoritariamente laicas Y laicos ¿No? Ahora Ese tema implicará Que el laicado Que la mayoría de la iglesia Está presente en el mundo Y la iglesia llama A que hagan presente La misión de la iglesia En el mundo Secular Son seglares Y están presentes En el mundo secular ¿Ya? El riesgo ahí Y el documento No lo No lo Supera del todo ¿No? Es el riesgo De Un ideal De cristiandad De Sacralizar el mundo Eclesiásticamente Digamos ¿Ya? Clericalizando también el mundo ¿No? Y Sin embargo El documento Intenta Mostrar Una línea Que evite Ese abuso De poder Camuflado ¿No? Y que sea Insertarse en la En el mundo secular No intentando Cristianizarlo En forma de poder En forma de poder De cristiandad ¿Ya? Dice el número 36 ¿No? Procuren acoplar Armónicamente Entre sí Los temas Temporales ¿No? En cualquier asunto Temporal Deben guiarse Por la conciencia Cristiana Y a que ninguna Actividad humana Ni siquiera En el orden Temporal Puede Subtraerse Al imperio De Dios Dice Pero en nuestro Tiempo Es de la mayor Importancia Que esta distinción Y esta armonía Brillen con suma Claridad En el comportamiento De los fieles Naicos Mayoritariamente No Para que la misión De la iglesia Pueda responder Mejor A las circunstancias Particulares Del mundo De hoy Un mundo Más secularizado Menos Religioso Estructuralmente Hablando Como lo era La Edad Media Por ejemplo ¿No? Y hay aquí Una dificultad Que habrá que ir Superando ¿No? Ahora El punto Que es la fundamental De este capítulo Cuarto Está Al comienzo En el número 31 ¿No? Cuando describen Que consiste El laicado En primer lugar Afirmando De que se trata De una vocación La vocación Laical Los laicos No son los que No tienen vocación Ni de cura Ni de monja Es la mayor La vocación Mayoritaria En la iglesia Lo que más quiere Y suscita El espíritu Es Y quiere Vocación laical Quizá hay menos Curas y monjas Precisamente En la medida En que Dios quiere Sobre todo Que los laicos Asuman su vocación Asumiendo A fondo Con menos curas Y monjas Pasamos En la iglesia Digamos Ese es el tema El ideal de la iglesia No es Taparse de curas Y de monjas No como símbolo De que la iglesia Está mejor Sino Que el mundo Mayoritariamente Secular Seglar Abra la conciencia Al significado Del sentido De la existencia Y motive Al mundo Y ayude Proféticamente Al mundo A decidir En esa dirección Del sentido De la trascendencia De la realidad Dice ahí El número 31 A los laicos Pertenece Por propia vocación Buscar el reino De Dios Tratando Y ordenando Según Dios Los asuntos Temporales Viven en el mundo En el siglo Dice Son seculares Segulares Es decir En todas y cada una De las actividades Y profesiones Del mundo Así como En las condiciones Ordinarias De la vida Familiar Y social Con las que Su existencia Está como entretejida Es allí Donde están Llamados Por Dios Llamado Vocati No dice Están llamados Por Dios Es vocación A cumplir Su propio cometido Guiándose Por el espíritu Evangélico De modo que Igual que la levadura Contribuían Desde dentro A la santificación Del mundo Y de este modo Descubran a Cristo A los demás Brillando ante todo Con el testimonio De su vida De fe, esperanza Y caridad A ellos Muy en especial Corresponde Iluminar Y organizar Todos los asuntos Temporales A los que están Estrechamente Vinculados De tal manera Que se realicen Continuamente Según el espíritu De Cristo Y se desarrollen Y sean Para la gloria Del Creador Y del Redentor Es el Final del capítulo Del número 31 De este capítulo Cuarto La vocación Laical La vocación Laical De inserción En el mundo Secular Con todo lo que Implica Del quehacer Familiar De pareja De profesional Político Es ahí donde Se juega La misión Y la vocación Laical La fidelidad A su vocación Es la calidad Digamos De servicio En sus diversas Actividades Mundanas Ahí es donde Se juega El ejercicio De la vocación Laical De mujeres Y hombres Entonces Dicho esto Hay riesgos Esa perspectiva Puede Tener el riesgo Y se ha dado Ese riesgo Ya de antes Del concilio Y después del concilio De ciertos Movimientos Cristianos Y católicos Digamos Que pueden Entender Su inserción En el mundo Como una Sacralización O sea Un ponerle Religión A los mismos Intereses Mundanos El dinero Solo que Con agua bendita Pero lo que vale Es el dinero El poder Solo que Muy bendecido Y con muchos signos Religiosos Pero lo que vale Es el poder Mundano Incluso el poder militar Bendiciendo tanques Ya sacralizando Las guerras Gracias a un Signo religioso El riesgo De confundir La inserción Laical La vocación Laical De ejercer Su sacerdocio Laical Con ponerle Signos religiosos A los mismos Intereses Mundanos Funcionales A intereses De poder Eso es lo que Ha ocurrido A veces En ciertas Formas De movimiento Se dio En casos Que tomaron Vuelo Escandaloso A nivel Mundial En América Latina En México No Con el caso De Maciel El fundador De los legionarios De Cristo Digamos Toda una forma Religiosa Digamos Y un poder Digamos Amparado En un mundo Laical Muy poderoso Que le permitía El abusar De poder Y hacer una doble vida Digamos Con mucha Mucho Mucho poder Exterior Mundano Solo que con muchos Signos religiosos A veces hipócritas A veces En este caso Totalmente hipócritas A veces Que marca Un deterioro enorme Un tremendo problema Digamos Un escándalo enorme En lugar de ser Una mediación De sentido En Chile Nos pasó algo Parecido con El jesuita Renato Poblete Una persona Que estaba En el hogar De Cristo Digamos Y usaba Sus relaciones Con grandes Grupos De poder Laical En el mundo Televisivo En el mundo De las industrias Digamos Para juntar dinero Y hacía de las suyas Digamos Abusando De ese poder Laical Con el cual Se vinculaba Para Sus Sus Hipócritas Formas De vivir la vida Y de Apoyar a los demás ¿No? Ese es el riesgo Enorme Que hay ahí ¿No? Fíjense Para unir Este aspecto Mundano Con la Vocación Propiamente De inserción Laical La vocación Sacerdotal Y profética Dirá El texto Del número 36 Dirá Los fieles Han de aprender Dirigentemente A distinguir Entre los derechos Y obligaciones Que les corresponden Por su pertenencia A la iglesia Y aquellos otros Que les competen Como miembros De la sociedad Humana Procuren Acoplarlos Armónicamente Entre sí Recordando Que En cualquier Asunto Temporal Deben guiarse Por la Conciencia Cristiana Ya que Ninguna Actividad Humana Ni siquiera En el orden Temporal Puede Subtraerse El imperio De Dios Ese tema Marcará La 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 forma De Que El texto Mismo Destaca La forma Que debe Darse En esa inserción En el texto Que leímos Del número 31 Dice Esa inserción Debe ser Según Dios Según el Espíritu Evangélico Y según El Espíritu De Cristo No pone Yéndole agua bendita Sino Viviendo en el mundo En la línea De lo que significa Las bienaventuranzas Según Y el Espíritu Que animaba a Jesús Por lo cual Lo condenaron a muerte Pero que Dios Le dio la razón Resucitándolo Es el tema Un punto final Que yo querría destacar Es que De esta mayor parte De laicos De la iglesia Mayormente Todavía Son Las laicas Las mujeres Laicas Entonces Si la vocación Laical Es vocación La vocación Laical Femenina Es vocación De la mujer Femenina Que no es vocación Para ser monja O religiosa Es vocación Para ejercer Su dimensión Laical De inserción Laical De la misma Secular Ahora Hay el riesgo Y así se ha dado En el mundo patriarcal Y machista Del cual venimos Y en el cual estamos Todavía Digamos De usar a la mujer Clericalmente Y entonces Usar Esa inserción Laical De la mujer En función De los intereses De un mundo Clerical Y mucho Se ha usado La mujer En función Del poder Clerical Y entonces Claro Surgen de ahí Reacciones Y movimientos Que llamamos Feministas Que incluso El documento De Puebla Que aterrizó El Concilio En el año 79 Aquí en América Latina Tiene dos números Notables Que destaca El redescubrimiento De la conciencia De la vocación Laical Femenina Y de su Valor Lo destaca Como signo De los tiempos Como presencia Indicativa Del espíritu Dice El número 847 Y 848 De Puebla Las aspiraciones De liberación En nuestros pueblos Incorporan La promoción Humana De la mujer Como auténtico Signo De los tiempos Después sigue La mujer Debe estar presente En las realidades Temporales Aportando Su ser Propio De mujer Para participar Con el hombre En la transformación De la sociedad El valor Del trabajo De la mujer No debe ser Solamente Satisfacción De necesidades Económicas Sino instrumento De personalización Y construcción De la nueva sociedad Y da Un espaldarazo A la vocación Laical De la mujer Y al liderazgo De la mujer Ahora Documento De Puebla Fíjense Que en esa línea A veces se ha dado Al interior De la iglesia Sigue dándose ¿Por qué no De ese pueblo De Dios Mayoritariamente Laico Y mayoritariamente Laica Femenina ¿Por qué la mujer Tiene que ser Marginada De la posibilidad De entrar En el liderazgo En el liderazgo Que ha sido reservado A un clero Solo masculino ¿Ya? Y ahí claro Da razones Originales De que el origen Jesús era varón Sobregizó varones A nivel de Entonces se dice Viene toda la sucesión Apostólica A partir de los doce Varones apóstoles Y ahí se funda Ese hecho Determina Que la mujer Pero fíjense Que el mismo catecismo De la iglesia católica Cuando habla De este tema En el número 1577 Dirá La iglesia Se reconoce Vinculada Por esta decisión Del señor De elegir solo apóstoles ¿No? Para el liderazgo Y dice Esta es la razón Por la que las mujeres No reciben La ordenación No dice No pueden recibirla Obviamente La razón Por la cual Históricamente La mujer Ha sido marginada Es por esa Interpretación Literal Histórica De lo que hizo Jesús Condicionado Por la cultura patriarcal En la que estaba Por eso No reciben La ordenación Ahora No pueden recibirla O no deberían Poder recibirla Cambiando El contexto Cultural La pregunta No es ¿Qué hizo Jesús Condicionado Por su medio En este punto Sino ¿Qué haría hoy Jesús Con este cambio Cultural De conciencia De igualdad Mayoritaria Como signo De los tiempos Y hoy día Cuando uno lo piensa Uno piensa Al menos Seis de los doce Serían mujeres Hoy día Eso es lo coherente Con lo que Era el espíritu Que animaba a Jesús Y es por ese lado Que hay que plantearse Estos temas No para sacralizar El machismo cultural Del pasado Sino para A partir del espíritu Que animaba a Jesús Ver como el mismo Jesús Habría superado Ese machismo Y así lo haría hoy Ese era el tema Que marca fuertemente Bien Hoy lo querría dejar aquí El próximo día Querría entrar Pero antes Quiero un último punto Este es el capítulo cuarto Luego en el capítulo sexto Hay un capítulo dedicado A la vida consagrada Religiosa consagrada El sexto Y entre medio Entre el capítulo cuarto Laical Y el capítulo sexto Hay un capítulo quinto Que titula Vocación universal A la santidad Tocando por igual A los laicos Del capítulo cuarto La mayoría La iglesia Y a las religiosas Y religiosas Del capítulo sexto La vocación A la santidad Es la fidelidad A la propia vocación No es una forma De vida No es más santo Alguien por las horas Que pasan La sacristía O por cuanto se parece A lo que hacen Las monjas O los monjes Sino que la santidad Se juega En la fidelidad A la propia vocación Que para los laicos Es Se juega En la inserción Laical misma Y es el tema De la vocación A la santidad Propia del laicado Bien Dejemos esto El último Punto Lo haremos El próximo día Con los dos últimos Capítulos El siete y el ocho De la Lumen Gentium Vale la pena reflexionarlo Nos veremos